muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo desde casa brico jordi y hoy vamos a pintar esta fachada y lo vamos a hacer con la pintura o baldine fachadas antifisuras de montó es una fachada que presenta alguna poteología alguna pequeña grieta y bueno con esa pintura que vamos a hacer es cubrir esas pequeñas grietas pequeñas defectos que tiene la fachada bueno si nos acercamos a la fachada que uno de los laterales aquí vemos estas pequeñas grietas esta pequeña grieta y todo esto todo esto con la pintura antifisuras de montó vamos a ser capaces de descubrirlo sin ningún problema sin necesidad de poner masilla y como veis aquí tenemos la parte más alta de la fachada vamos a darle la vuelta por aquí para que la veáis bien toda esta parte va a ser la que más nos va a costar tenemos hay una escalera bastante larga para poder hacerlo como tenemos aquí una pedazo de pared y nada primero vamos a limpiarlo todo bien cepillarlo todo bien para que todo el polvo y restos se desprendan antes de aplicar la emulsión fijadora y la pintura baldine antifisuras aquí otro lateral este es el que esta es la cara más sombría la que más la que más patología presenta veis que está como manchada ya le hemos ya le hemos quitado todos los restos de molla simplemente falta cepillarla un poquito y ya la tenemos y aquí veis esta va a ser la cara que más donde más se va se va a notar la cara pintura es la capa que es la pared como se ha dicho más sombría la que más humedad acumula y donde más se va a notar el antes y el después y por aquí ya le damos toda la vuelta entera aquí ya volvemos a la parte de adelante bueno pues vamos a empezar venga vamos allá bueno y para empezar como hemos dicho emulsión fijadora la imprimación que le vamos a poner para fachadas sueltas vamos a diluirla y un poquito con agua primero mezclamos bien y luego la diluimos con agua tal y como nos indican en las instrucciones bueno y como veis antes de aplicar la emulsión fijadora pasamos el cepillo bien a toda toda la fachada para eliminar todos esos restos de polvo que con los años se van se van acumulando además es una fachada de tipo grabado grabada con lo que se va acumulando el polvo bueno y vamos a tapar también todos los elementos que vamos con papel porque la emulsión fijadora también la vamos a aplicar ya con con la máquina de airless para que para que nos sea mucho más fácil ya que lo hacemos con escalera con el airless y el palo alargador vamos a llegar a muchos más sitios bueno y como veis cuando cuando empezamos a pintar con la máquina de airless prácticamente no se nota el paso de la emulsión aquí en esta imagen rápida corrida ya le estamos aplicando con el airless todo lo que es la emulsión fijadora y veis que prácticamente no se nota porque es y no se nota porque la emulsión fijadora está diluida en más de un 50% con agua por lo que es prácticamente transparente aunque viene en base blanca es prácticamente transparente porque en su mayoría es agua y es base muy muy acuosa y muy ligera de tirar ya lo veréis y si la probáis y luego os queda todo como como una capa muy ligada pasáis la mano queda la mano limpia por la fachada cuando antes pasabas la mano y se te quedaba llena llena de polvo blanco bueno acabamos de tapar todo bien antes de antes de empezar a dar la pintura tapamos bien ventanas canales y bueno todas todas lo que tiene es lo que tiene pintar con con airless que hay que taparlo todo muy bien se va mucho más rápido pero también se pierde mucho tiempo tapando muy bien todos todos los elementos de que puedan ser manchados en la fachada bueno ya le hemos dado la mano de emulsión fijadora hemos tapado ya todas las ventanas vamos a pintar con la máquina de airless con la Wagner la pp 90 de Wagner como siempre y bueno y ya es la hora de aplicar el montó o baldine fachadas antifisuras como como os he dicho antes capaz de tapar fisuras de hasta 3 milímetros tiene muy alta cubrición y bueno es uno de los productos top de de montó para el tema de las fachadas toda la gama baldine es uno de los productos top de de montó vamos a prepararlo vamos a diluirlo hay un 10% para aplicarlo con airless y vamos a empezar a aplicar bueno y recordar que o baldine fachadas antifisuras es un recubrimiento elástico 100% acrílico es fotorreticulable capaz de tapar fisuras y micro fisuras de hasta 0,5 milímetros además ofrece una gran durabilidad y es resistente a temperaturas extremas lluvias contaminantes ambientales y humedad previniendo la formación de moho en la fachada y en este producto montó nos ofrece una garantía de hasta 12 años bueno mirar cómo tapamos la fisura con o baldine fachadas antifisuras atención y ¡Suscríbete! Bueno, casa terminada, ahí veis, ya habéis visto todo el vídeo, emulsión fijadora primero, bueno primero es limpiar viento a la fachada, luego emulsión fijadora y luego dos capas de obaldina. Tiene fachadas antifisuras, bueno una pasada, han quedado todas las fisuras de la casa cubiertas, en los sitios que había fisuras como habéis visto hemos ido cargando ahí un poquito más, las ha tapado y al ser una pintura que es elástica cuando seca pues la fisura no vuelve a aparecer. La verdad que el resultado ha sido espectacular, ahora será una batida ahí por toda la casa y nada, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, dadme un like, suscribiros al canal, un saludo, ideas de casa. Aprico Jordi, muchas gracias Montó, como siempre, por dejarme probar estos super productos. Venga, un saludo, os dejo ahí con el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!